Vamos con Cindy Mejía, es la modelo Bienvenida a la Tarde. Ustedes la van a ubicar, ¿no? Son las gemelitas, pero una de ellas busca ganar este fin de semana la corona del Miss Perú. Veamos la nota. La guapísima Cindy Mejía, quien deleita a los televidentes en Bienvenida a la Tarde, ahora tiene una misión más grande, convertirse en la mujer más bella del Perú. Aunque no lo creas, estoy así nerviosa porque no nos queda absolutamente nada. Este jueves 28 va a ser la preliminar en el Real Felipe a las 5 de la tarde y también va a ser la entrevista con los jurados a las 3 y el 30 va a ser la final. No falta nada. No falta absolutamente nada. Va a ser desfile con traje de baño, en ropa de noche y la entrevista final, ¿no? Que de todo corazón espero quedar en un buen puesto y qué mejor ganar la corona, ¿no? La noche de este sábado será la gran noche y Cindy necesita todo nuestro apoyo. Por favor, invito a todos, por favor, que me puedan apoyar a Región Lima por la página web www.missperu.org y también por la mejor sonrisa en www.centrooral.com. Y por favor, voten por su candidata, Región de Lima. Pero usted se preguntará por qué Cindy está tan feliz. Bueno, es porque muy aparte de ser una de las candidatas para ser Miss Perú 2012, ella tiene el corazón contento. Te presento, mira que sale, es Daniel Paz, mi novio hermoso, como lo pueden ver, chiquísimo. Él me está apoyando, en realidad. Daniel, ¿qué? Si tú lo dices, me está apoyando al 100% de verdad, que lo amo y la verdad que le agradezco infinitamente. Le acaba de llegar de Miami y me está ayudando, como no tienes idea, me cuida, no tienes idea cuánto, incluso en lo que es mi vestido, que ya lo verán. ¿Cuánto tiempo de relación? Seis meses, pero parece como más, ¿no? Sí. Bueno, Cindy, este sábado será decisivo, así que desde aquí, todas las buenas vibras.